Un teléfono Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Y por aquí viene el cuarto Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Ya son seis elefantes, y ahora viene el número siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llevar a los elefantes Muchos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llevar a los elefantes Nueve elefantes se balanceaban sobre las telas de una araña Como veían que resistían, fueron a llevar a los elefantes Increíble, la tela de araña resiste Y ahora las niñas y niños del público Están invitados con los elefantes A balancearse la tela de araña ¡Bien! 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 ¡Cierro frío! ¡El sol de la situación! ¡Cierro frío!